La policía en el departamento de Caldas tiene nuevo comandante, se trata del coronel Luis Alberto Gómez Luna, quien tiene en su hoja de vida 25 años en la institución. Primero que todo, para mí es un placer saludar y tener esta oportunidad al pueblo caldense. El compromiso, como todo policía, servir, servir a la comunidad de la mejor manera, de la mano de Dios y con el apoyo de todas las autoridades, poder hacer que este pueblo caldense conviva y se sienta seguro con la Policía Nacional. El compromiso del nuevo comandante de la policía en Caldas será seguir trabajando para mejorar los índices ya destacados de seguridad en el departamento. Afortunadamente, como lo manifiesta nuestro gobernador, que es la persona encargada de liderar en materia de seguridad en el departamento de Caldas, seguiremos focalizando y fortaleciendo los puntos donde se encuentre mayor debilidad y seguiremos apoyando sobre todo con la comunidad. El comandante saliente, Nécton Lincoln Miranda, habló de su experiencia en el departamento de Caldas, donde estuvo tres años y los nuevos retos que asumirá con la Policía Nacional. Bueno, un saludo muy especial a todos los ciudadanos y ciudadanas de Caldas, razón de ser de una Policía Nacional que trabajó articuladamente durante estos tres años con las autoridades departamentales en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Guido Echeverri, en un territorio de oportunidades. Un saludo a todas las autoridades locales que hicieron suya y priorizaron la seguridad y convivencia ciudadana. Nos vamos satisfechos porque sabemos que se ha cumplido con la misión y el objetivo de trazado, pero también sabemos que quien nos recibe, el coronel Luis Alberto Gómez Luna, hará con creces esta tarea que le queda acá en el departamento. Para nosotros solo existe gratitud y lealtad a un departamento que nos entregó todo, a sus ciudadanos, a las autoridades locales y departamentos, y sabemos que el reto de seguir consolidando la seguridad y convivencia en Caldas está marcado.